¡Ontekar! ¡Arriba! 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 ¡Dios! ¡Gracias! 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 Solamente esperamos que en el transcurso de los 20 años, alguno de ustedes sigue con este mensaje y con esta fuerza. Que en el transcurso de los 20 años, ojalá que alguno de ustedes tenga lo nuevo de hacer lo que hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bes de años después! ¡Bes de años después! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!